Están pasando muchas cosas en Cartagena y hay que aprovechar las oportunidades. Por eso lo primero que le he pedido una vez más al director, por supuesto, del INFO, que actúa como presidente de esta asociación, y a la directora del CEIC, es máxima colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena a la hora de prestar la formación para las nuevas industrias, para la transformación industrial que se está produciendo en Cartagena. Saben que tenemos una mesa de formación donde ya hay 50 empresas y todos los centros que imparten formación donde se detectan las necesidades, las oportunidades, las demandas, y se está adaptando esa formación precisamente para que se quede el empleo en Cartagena, esas oportunidades se queden en Cartagena. De hecho, recientemente en la última reunión ya detectamos 210 nuevas oportunidades y queremos que esas oportunidades se queden en Cartagena. Y, por supuesto, todos los recursos que se movilizan aquí, que muchas veces se desconocen, no tienen la visibilidad suficiente y tienen que saberlo los empresarios, los emprendedores, por supuesto, las que tienen base tecnológica, las que ya son punteras y desarrollan esa tecnología de la industria 5.0 que se tiene que aplicar a día de hoy en nuestro municipio, en nuestra comarca también.